Sí, yo creo que es importante porque, digo, pegó muy fuerte, fue un cambio muy importante en la sociedad, en el funcionamiento. Nos cambió la vida a mucha gente en cuanto a... tuvimos que aprender un nuevo sistema de trabajo, hasta la junta, las sesiones por Zoom. Y la intención es recordar, sí, llevar, bueno, acompañar a todos los familiares que perdieron, más aquí y más allá, perdieron un amigo o una familia, acompañarlos y, bueno, recordarlos de esta forma. Y al día que se levantó la emergencia sanitaria, que si mal no recuerdo fue el 5 de abril, fueron 82 en Florida y 7.520 a nivel nacional. Gracias.